El día antes de despegar hacia Lucla, hacia el aeródromo que está a 2.800 metros desde donde empiezan todos los trekking que van hacia el campo base del Everest y también todos los que después continúan hacia la cima del Everest, Josu Fejó, nuestro jefe de expedición, recuerdo que nos dijo, chicos, mañana vamos a coger la avioneta, vamos a llegar al aeródromo de Lucla, un aeropuerto aeródromo, es una pista pequeña, 200 metros, que la parte de arriba está arriba, la parte de arriba hay muro y acaba el pueblo, ya no hay más, y cuando lleguemos va a haber un poco de lío, va a haber un poco de caos, así que es muy importante que cuando lleguemos y los porteadores empiecen a preguntarnos de quiénes son los petates y demás, por favor, no empecéis a decirle, este es mío y este es de fulanito y este es del otro, todos los petates son de todos, todos los petates son de todo el equipo, y recuerdo que esta frase que parecía aparentemente como muy simple, muy tonta, la recordé todo el trekking, los 10 días que estuvimos subiendo y bajando, cada vez que teníamos alguna dificultad como equipo, y es que cuando estas estaciones de estrés, lo normal es que pienses en ti, pienses en lo tuyo, pienses en supervivencia, esto es Maslow en estado puro, ¿sí? Supervivencia, seguridad, solo después viene pertenencia, solo después viene el equipo, y recuerdo que el mensaje que nos dio Josu, de chicos, cuando lleguemos a Lucla, el petate que veas es tuyo, si es del equipo, y por tanto vas a defenderlo, por tanto vas a defender lo tuyo como si fuese lo del equipo, y viceversa, el equipo como si fuese tuyo, hizo que en muchas ocasiones cuando sentíamos que no teníamos la fuerza para continuar, o cuando sentíamos que de alguna manera, bueno, pues tenías ganas de ocuparte más de lo tuyo, venía la frase famosa de Josu, de chicos, cada petate es del equipo, no es el tuyo, y quería empezar contándote esta pequeña anécdota del trekking, que hace unas semanas que ya volvimos, bueno, hace ya, tres semanas, casi un mes ya, porque cuanto más pienso en las empresas que tenemos que desarrollar resultados, incluida la nuestra, incluida nuestros clientes, siempre nos damos cuenta de que trabajamos primero con el individuo, para que la persona tenga la máxima conciencia de su responsabilidad, para asumir su responsabilidad no solo de empresas, también vital, para darse cuenta de que sus miedos pueden frenar el desarrollo de sus resultados, sino que además tenemos que trabajar también luego, además del autoliderazgo, tenemos que trabajar la cohesión, tenemos que trabajar cómo están funcionando las relaciones dentro del equipo, cómo funcionan las relaciones de cada individuo con cada una de las personas del equipo, y una cosa que más nos sorprende es que cuando trabajamos en un proyecto, y por alguna razón el autoliderazgo lo dejamos un poco a medias desde nuestro punto de vista, porque en el proyecto ya hemos agotado el presupuesto que estaba previsto, y lo que toca vamos a entrar en cohesión, que es la parte de trabajar al equipo, casi siempre nos toca volver después a autoliderazgo, para volver a trabajar al individuo, y después volver de nuevo al equipo para trabajar relaciones, y me dirás, bueno, ¿esto qué tiene que ver conmigo, qué tiene que ver con lo que contabas hace un momento? Bueno, pues muy simple, hay que aprender, hay que averiguarlo, hay que aprender cómo trabajar simultáneamente con dos focos, tengo que trabajar constantemente en mi autoliderazgo, tengo que trabajar constantemente en mis miedos, tengo que trabajar en mis necesidades y tener en cuenta mis valores, y simultáneamente tengo que darme cuenta de que forma parte de algo más grande, forma parte de un equipo que sin él no voy a conseguir llegar hasta lo que quiero. Si en una compañía, si en una empresa nos dedicamos a pensar solamente en lo nuestro, evidentemente lo del equipo no funciona, porque lo del equipo no importa, solo importa lo tuyo, es el famoso y que hay de lo mío, y al final lo que ocurre es que la sensación que tiene la competencia es que por favor que sigan haciendo lo que están haciendo porque van fatal, porque sus clientes son por antes quejarse, porque entre departamentos tienen dificultades, porque las personas no se dan cuenta de que si el barco se hunde, se hunden todos. No vale de nada que tengas tu charcos o la vida expuesto, tu flotador expuesto, y te tengas a salvar lo tuyo, y a preocuparte por lo tuyo si al final tu barco se hunde. Y por otra parte, algo que es ruta curioso, es que muchas veces solamente hay empresas que ponen el foco en el equipo y ponen el foco en conseguir que el equipo funcione. Pero claro, ¿cuál es el problema que tenemos si solamente ponemos el foco en el equipo? Que si hay gente en el equipo donde el autoliderazgo es bajo, donde el miedo de salto, donde su experiencia pasada le invita a únicamente a preocuparse de lo propio, el equipo no funciona. Como mucho a veces lo que ocurre es que el equipo funciona lo que llamamos el modo araña, que es que el líder tiene buena conexión con todos sus colegas del equipo, pero entre las patas no se habla, entre las patas no hay comunicación, entre las patas no hay buena relación. Por eso, algo que es importante que te invito a que a partir de ahora pongas el foco si lideras un equipo o vas a liderarlo, lo primero es que te des cuenta cómo te lideras. Lo segundo es que te fijes en cómo se lideran los demás y les ayudas a mejorar su autoliderazgo. Y lo tercero es que te daros cuenta de cómo es la cohesión que tenéis como equipo y sobre todo que como líder te ocupes de que el equipo funcione sin ti. El equipo funcione entre los miembros del equipo y que las relaciones sean lo más espectaculares posible, sean lo más cohesionadas posible, sean lo más satisfactorias posible, porque cada miembro del equipo se preocupa de generar la mejor experiencia de usuario de uno mismo para que sus colegas sientan que les aporta valor. Y cuando todo el mundo en el equipo se preocupa de generar la mejor experiencia de usuario individual porque satisface las necesidades de los miembros del equipo, de todos ellos, la probabilidad que seas un equipo araña es mínima, porque en ese momento cada uno de los miembros del equipo, cada pata, por llamarlo así, de ese equipo, se convierte automáticamente en un líder, en un líder de sus relaciones, de todas ellas, incluidas la que tiene contigo con el líder, con el jefe, digamos, con el líder principal. Pero cuando no ocurre esto, cuando lo que tenemos es el lugar de un líder en cada extremo del cuerpo de la araña, en cada una de las patas de la araña no tenemos un líder, lo que tenemos es una persona preocupada únicamente de lo suyo, tenemos como mucho el equipo araña, donde el líder y su colega, sus colaboradores, se llevan bien. Y entre ellos se llevan o a matar o no se llevan, o las patas se tratan de esquivar y no tratan de colaborar, porque no he entendido que si no trabajan juntas, la araña se muere, la araña, el equipo se muere. Así que te dejo con este consejo para que pienses si sois un equipo araña, o si queréis ser un equipo araña más telaraña. Telaraña sería cuando toda araña funciona con su red, con sus puntos, con sus conexiones, y araña más telaraña sería la metáfora lo que funciona. Solo araña no, equipo araña no funciona, y desde luego si es cada uno, cada pata va a lo suyo y nada más, evidentemente no funciona nada, nada, nada. Así que si te ha gustado esta metáfora del equipo araña más telaraña, para no ser solamente un equipo donde cada uno va la suya, te invito a que veas más vídeos como este en innovation.com, donde vas a encontrar vídeos que vamos subiendo cada semana, o si no también en www.youtube.com barrioinnovation, donde vas a ver también vídeos que hemos ido subiendo desde los últimos 4 años, 5 años, no sé cuánto tiempo llevamos ya, y en el que vas a poder seguir mejorando tu autoliderazgo, la cuestión de tu equipo, tus relaciones, tanto en la empresa, también como en casa, así que nada más, te dejo con el consejo y espero que lo practiques, hasta pronto, chao.